Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre la Copa del Mundo Sub-20, la cual está afinando sus últimos detalles para ya oficializarse que será en Argentina. Y el día de hoy, la Federación de Fútbol Argentina ha soltado información sobre cuándo será el sorteo, sobre los bombos y cómo se han reacomodado, y por supuesto también sobre los estadios en donde se jugará uno de los torneos más importantes a nivel Sub-20, la Copa del Mundo. ¿Quieres saber todos los detalles? Bueno, pues en este video los conocerás. Comenzamos con el mismo. Bueno, señoras y señores, según distintos medios de comunicación argentinos y periodistas argentinos, ya está la fecha oficial de cuándo será el sorteo de la Copa del Mundo Sub-20. Y es que la Federación de Fútbol Argentina hizo oficial de que el sorteo de la Copa del Mundo Sub-20 se realizaría el 21 de abril. El sorteo no se realizará en Argentina, sino que se realizará en Zurich, Suiza, en donde están las oficinas y las sedes principales de la FIFA. Con esto queda claro de que Argentina será cabeza de serie y será parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20. Esto después de ser los anfitriones oficiales de la FIFA para la Copa del Mundo. Con Argentina a la cabeza, los bombos de la Copa del Mundo son ligeramente modificados y quedan de la siguiente manera. En el bombo 1 tendríamos Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia. En el bombo 2 a Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Ecuador. En el bombo 3 a Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiji. Y en el bombo 4 a Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y la selección de Túnez. A falta de hacerse oficial, ¿a qué hora será el sorteo? Podemos ya dar por hecho de que será el viernes 21 de abril. El horario, aunque no está establecido, es muy probable que sea a buenas horas de la mañana en horario americano. Otra cosa que es bastante importante resaltar es los estadios escogidos por la Asociación de Fútbol Argentina, por la AFA, los cuales serán las sedes para el Mundial Sub-20 de la FIFA. Será un total de 6 estadios, los cuales estarán disponibles para la Copa del Mundo Sub-20. Y en uno de ellos jugará la selección guatemalteca. Los estadios son los siguientes. Primero tenemos el estadio de San Juan, luego tenemos el estadio de Mendoza, el estadio Santiago del Estero, el estadio de Córdoba, el estadio de San Luis y el estadio La Plata. En donde se jugará la inauguración y la gran final de la Copa del Mundo Sub-20. Pero bueno, señoras y señores, esos son los detalles de la Copa del Mundo Sub-20, la cual se llevará a cabo en Argentina. Cabe resaltar de que las fechas siguen siendo las mismas. Se iniciará la Copa del Mundo Sub-20 el 20 de mayo y finalizará el 18 de junio del año 2023. Guatemala sin duda alguna tiene que mover algunas gestiones en su agenda, ya que al cambiarse la sede tendrá que ver si no cancela mejor la gira por Indonesia, la cual era parte fundamental de los fogueos que iba a tener la selección guatemalteca. Guatemala no tiene que tener miedo a cancelar algunos partidos si es necesario. La verdad es que no podemos arriesgarnos a estar cambiando tantas veces de horario simplemente por jugar algunos partidos amistosos. Es importante que los jugadores se acoplen a un estilo de horario bastante adecuado al que vayan a tener la Copa del Mundo. No sé si conocen el término jet lag, pero es muy común en cuando se hacen demasiados viajes. Y si Guatemala viaja en este momento hacia Europa y desde Europa viaja hacia Asia y de Asia viaja a Sudamérica, va a sufrir demasiado de jet lag y es muy probable de que se vea mermando demasiado el nivel de la selección guatemalteca. Por lo cual, esperemos de que la federación se ponga las pilas desde ya. Y sabiendo de que ya hay sedes y sabiendo que hay una fecha para el sorteo y sabiendo que las fechas de la Copa del Mundo se mantienen, Guatemala debe buscar fogueos que estén más cercanos al país. Una gira por Europa no viene mal, siempre y cuando no esté tan pegada a la Copa del Mundo para que los jugadores no se vean tan mal en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20. Esto debido, sencillamente, al horario y a los cambios que sufren al viajar de país tras país. Al viajar de continente tras continente. Honestamente, estoy emocionadísimo por saber cuál será el grupo de la selección guatemalteca para el Mundial Sub-20 y cómo no voy a estar emocionado también de que este mes de abril está lleno de competencias, de sorteos de competencias para la selección guatemalteca. Este viernes es el sorteo de la Copa Oro en donde está Guatemala y el otro viernes es el sorteo, pero de la Copa del Mundo Sub-20 en donde también está Guatemala. Así que, para mí, qué más emoción que el saber de que mi país va a estar en dos sorteos importantísimos y ojalá que así estés siempre, que siempre estemos en todo tipo de sorteos para estar con ese hype, con esa emoción de ver a nuestra selección guatemalteca en distintos torneos importantes alrededor del mundo. Pero bueno, amigos, eso por el momento son todos los detalles. Entonces, mientras haya más información, se las vamos a seguir dando, pero mientras no hay información nos quedaremos a la espera de que siga saliendo para mantenerlos informados. Recuerden darle like a este video, suscríbanse al canal. Estamos cerca de llegar a los 90 mil seguidores. Nada más nos faltan. Escuchen, 5 mil seguidores para llegar a los 90 mil y 15 mil suscriptores. 15 mil para llegar a los 100 mil. Así que, ¿qué esperan? Yo sé que este video lo van a ver más de 5 mil personas. De esas 5 mil personas no puedo dar la certeza de que el 100% estés suscritas. Así que, si sos nuevo en el canal, suscríbete, papá, porque queremos llegar a 100 mil suscriptores. Y si se llega de una vez, me harían un favor tremendo. Así que, si quieren hacer que cumpla mi sueño desde niño, lévanse al canal, porque de verdad me llenaría de orgullo llegar a los 100 mil suscriptores. Y también en Facebook, estamos a nada. Estamos a 4 mil seguidores de llegar a los 100 mil. Queremos ser los primeros en Guatemala, hablando de fútbol guatemalteco, en llegar a 100 mil suscriptores en YouTube y 100 mil seguidores en Facebook. Suena difícil, pero estamos a punto de lograr. Vamos que sí se puede. Este video está patrocinado por Construye con Moisés. El mejor canal de remodelación de casas americanas apoya a Fútbol Quetzal. Así que, suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, le dame un me gusta. No olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram. Y en mi perfil personal como Fabricio-343, esto en Instagram. Ve a seguirme si es que te... No sé, si quieres ver historias, pues está bueno. Seguime. Ahora sí, sin nada más para agregarme despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.